A la izquierda A la izquierda, a la izquierda, apoyo, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, cerrate, cerrate Izquierda, izquierda Dale, 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 apoyo Rúbo a la cesta Si querés nos vamos por la otra Por la de allá y la encontramos arriba Por los caminos y calles de Sinoé A los techos Si, si Ya tienen que venir los primeros Y yo Aquí va a quedar Hágale, 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 que ya llegamos a la estación Hágale, bien o qué Hágale Duro, duro Duro, duro Los felicito mucho muchachos Duro, duro muchachos que ya llegamos ahí descansen en la estación Para bajarnos por la vía de la estatua Bueno Felicitaciones muchachos Y de allí bajamos por la cañada A coger los chorritos La capilla La 13 a la estación de Lleras Y después arriba a la estrella Y después termina en Cristo Rey Muy guerreros estos hombres Duro, duro, duro Duro muchachos, duro Muy guerreros Duro, duro, duro Duro, duro, duro Que están coronando ya Esta es menos dura que la que subieron ahora Subieron una que vea Hay todos los dos de tirada Dos cuatro La más subieron En brisas Duro, duro, duro La mazamorra La mazamorra La mazamorra de Oscar Duro, duro Usted pelado Suba de duro Veala, veala La bastonera La bastonera Hágale pues ¿No has visto la primera mujer? Hombre Ahí como que viene una ¿Sí? Sí Una gordita que sube Con un perra ¿Tiene una mazamorra ahí también? Sí Muy perra Yo no me he visto Ni me he visto ¿Ustedes qué? ¿Van a bajar y subir Otro vez o qué? Diga acá la cara Diga acá la cara Por si lo ve Duro, duro, duro Duro niña Duro, duro Duro que aquí está la mujer Dúro, duro Duro, duro Hágale, hágale Muy bien Bien por eso La veo bien Uy, sí Unos felicito mucho Pero miren Ella es una guerrera Mujer Está muy bien Duro, duro, duro Está muy bien Te apoya Nosotras las mujeres Otra dama Otra dama Que viva la mujer Venga la dea Que viva Que viva Que viva la mujer A la mujer A la mujer A la mujer ¿Ustedes un ciclo? De la moto Duro, duro, duro Niña, duro Duro Duro, duro Que ya va a coronar 50 metros nomás 50 metros Para la estación De Tierra Blanca Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Bien o qué Bueno, bueno Duro, duro Vamos, vamos, vamos 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 Que la mujer Es una perraca Esa es Esa es Dale, dale Que ya casi llega Duro, duro, duro Pepe Pepe Uno, otro, otro Otro Pepe Pepe Pepe